Llegamos a nuestro primer destino, los Estados Unidos. Allá el presidente Donald Trump respalda petición de Cher, esta cantante, para que migrantes no sean enviados a Ciudad Santuario como Los Ángeles. Esto luego de que se informara que se podría hacer la opción tras la orden de un juez para detener el envío de migrantes a México mientras se resuelve su situación de asilo. La cantante esta Cher dijo que entendía la ayuda que necesitan estos migrantes, pero que su ciudad apenas puede cuidar a su propia gente. Y estas declaraciones del presidente Donald Trump y también de Cher. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.